Encontré el amor Sin haberlo buscado Conocí el amor Inesperado Y en mi soledad Yo tendré quien me amara Con una desesperanza De que no me dejara Encontré el amor Sin haberlo buscado Conocí el amor Inesperado Y este amor Que hay en mi Es amor De los cielos Es amor Que no duele Porque viene de Dios Porque Dios es amor El amor es eterno Porque Dios es amor Nunca hay que temer El amor es la luz Que ilumina mi ser Da sentido a mi vida Y me da la alegría De saber ser amado Encontré el amor Y el amor Dormes la luz El amor Amén 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 Amén.